Música Quiero llevarte Enrique primero y así poder partir conversando contigo A compartir socios con ustedes, entrar a su portafolio Porque Enrique tengo que decirles que principalmente su trabajo se conoce por todos sus films Sobre todo sus películas, video arte que no lo buscas Me encanta que tú no lo quieras llevar como tal La verdad son todos unos films poéticos donde ha ocupado literalmente obviamente el cine como recurso Y muchos de los que han tenido la oportunidad de conocer su trabajo ha sido eso Pero la oportunidad que nos da esta revisión de portafolio es ver su trabajo Que es tremendamente más extenso y rico Donde también hay unas instalaciones filmicas que vamos a ver Sus trabajos de fotografía que son una belleza Así que hoy día esta revisión de portafolio nos permite entrar a tu mundo, video Así que una vez que yo entrando a compartir pantalla Quiero darte la bienvenida Muchas gracias Alfonso Y gracias a Antena, a Coni, a todos los visitantes virtuales por estar acá Déjenme compartir pantalla ¿Se ve pantalla ahí? Sí Para los que vienen entrando les contamos que Enrique en este momento está en Bel Estas seis horas más adelante Y es una de las razones por la que le hicimos la sesión a esta hora de mediodía Para que me estén preguntando por qué este horario Ahí está la razón Claro, y no crean que tomo cerveza a las once de la mañana O a las doce Y tal como lo dijo Lakota Lo bueno de este formato es que nos permite poder estar con artistas Que son de otros países o a otras regiones Y podemos tener esta interacción Enrique, tal como muchos artistas que antes partieron Tú primero no partiste estudiando arte Sino estudiaste cine y estudiaste en arco Porque si está bien y quiero llevarte a esos inicios Cuéntanos cómo llega el cine, las ganas Tú trabajaste mucho tiempo como montajista Hasta programas de televisión y todo ¿Cómo llega ese mundo antes que el arte? Mientras yo voy a ir mostrando trabajos tuyos Claro, yo mientras estaba en el colegio Yo estudiaba música en las tardes Yo quería ser... Mi intención era ser músico Eso era lo que yo quería hasta que descubrí Que yo no era un muy buen músico Que no era muy aplicado en realidad para el tema musical Así que me encontré medio perdido en el tema de qué hacer En algún momento pensé Tratar de seguir la carrera de música en el conservatorio Pensé en estudiar ingeniería sonido, etc Pensé en estudiar literatura Pero de a poco me di cuenta Por suerte, me di cuenta en el mismo colegio Que a mí había muchas cosas que me gustaban Y que podían estar de alguna forma ligadas al cine Que era escribir, que era el trabajo con el sonido El trabajo con el ritmo La fotografía, la imagen en general Entonces decidí entrar a la carrera de cine En el Arcos, en esa época Que quedaba ahí en campo de deporte Con ir a raza Que en realidad se llama Se llama carrera de comunicación audiovisual Convención en cine Leí en entrevistas que tú agradecías mucho La época de Arco No tanto por la producción Porque casi ni desarrollaste trabajo Y no más bien por el lado teórico e inspiracional Y hay profesores que han sido hoy día referentes Hasta el día de hoy ¿Qué te dejo ahí? Sí, pues claro O sea, bueno Primero que habría que nombrar Es a Néstor Olocaray Porque él fue Una persona súper importante en mi carrera Fue extremadamente importante Gracias a él Yo también me vine a Francia O sea, allí gracias a él Yo hice las primeras exposiciones De alguna forma fue él Dentro de Arcos Que me... Digamos, me prendió la ampolleta Y me dijo Bueno, quizás podría... Quizás lo que tú estás haciendo No es realmente cine Sino que es algo más bien dedicado Como a las artes visuales Al videoarte Y así es como yo partí Un poco con la idea Del tema Como de... Experimentar con la imagen Y empecé con mis primeros videos Y ahí hice por la primera vez En la Bienal de Video Del 2003, si no me equivoco Hice una primera exposición Que se llamaba Fotovideos Que nadie Que creo que Casi nadie conoce Pero eso fue un poco Mis primeros intentos Y de ahí te fuiste A Francia A estudiar un posgrado Y literalmente Asumiste ya Como artista Que no hemos podido ver Gracias a Antena Literalmente como Salir del clóset ¿No? Como muy difícil Como un artista Quizás trabajar Entrar literalmente Voy a dedicarme 100% A esto A vivir de esto Y te vas a Francia A estudiar al EFRECHMAR Donde tuvo un desarrollo Súper importante para ti Porque empezaste también A poder ya producir Ya obra Y quiero llevarte Junto con el cine A elementos que unen mucho Tu trabajo Y que siempre están presentes Obviamente el tema del mar Que muchos hemos visto En este trabajo La vela El caminar Los horizontes La poesía Y algo que destaca mucho Tus films Que es La voz en off Que muchas veces Y el otro día Cuando estuvimos armando Esta entrevista Me encantó Y algo que no sabía Que era que muchos De tus trabajos Nacen desde esta poesía Y estos primeros textos Que armas tú Entonces Quiero llevarte A ese universo Ya estando en Francia Y esos videos Y ya asumiéndote Como artista ¿Cómo llegas A todos estos elementos Que dije Y que hoy día Marcan Y en tanto tu trabajo? Sí, bueno Ha sido Bueno Un largo camino O sea, yo creo Que los artistas Nos vamos descubriendo De a poco Como vamos descubriendo Quizás tenemos Una sola idea Pero esa idea La vamos un poco Transformando Durante Durante la carrera O durante Digamos El camino ¿Y tu caso ¿Cuál sería Esa con la idea? Esta sola idea Yo creo que son Como más bien Unas preguntas Como más simples Que vienen A partir de Voy a poner Un poco profundo Pero que vienen A partir de la vida Así que ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quiénes somos? Como Que son preguntas Muy simples Pero que cuesta mucho Responderse Y yo creo que el arte De alguna forma Partió en mí Digamos Intentando contestar Esas preguntas Entonces Bueno El tema Del mar Viene Básicamente Tema familiar Que mi padre Es constructor de velas Entonces Bueno Yo navegué mucho Con él Entonces El tema Como del viento Del horizonte Como tú lo decías El tema del mar Era algo Que era como Bien constante En mi diario Vivir Entonces De alguna forma Automáticamente Pasó a ser también Parte de mi trabajo Que También el trabajo De un artista De alguna forma U otra Está bastante mezclado A la vida Que hemos tenido Pero no era muy consciente En ese momento Cuando yo llegué A Lefrenois Fue en 2007 Yo llegué Como te decía Por intentar descubrir Un poco O intentar responder Ciertas preguntas Pero también Ahí mismo Descubrí Algo En lo cual Creo mucho Que el arte Es incapaz De responder A preguntas El arte En realidad Es más bien Una ventana Que se abre En donde Aparecen más preguntas Entonces Para mí El arte Es eso Es una manera De cuestionar El mundo De hacerse preguntas De hacerle preguntas También al espectador Es algo que a mí Me importa mucho El tema Como El tema Digo yo Me importa mucho La relación Con el espectador Porque mis obras No están hechas Para que yo las vea Sino que para que las vean Los demás Sí Entonces Eso es para mí Súper importante Esa relación Esa idea De Yo lo pongo así De abrir una ventana Y Invitar a los otros A mirar por esa ventana Y ver Bueno Qué es lo que ven ahí Es que vemos lo mismo O vemos cosas diferentes Y eso yo creo Que es un tema Que yo he ido De alguna forma Trabajando Quizás al principio Sin darme cuenta Y luego Se ha vuelto más consciente Sí De esto Justo estábamos acá Viendo uno De como De tus primeros Trabajos Si quieres Puedes hablarnos De este Donde todavía No está el video Sino más bien Desde la fotografía Y entiendo Que esto fue Lo que lo mostraste En el centro Luis Vuitton ¿O no? Claro Esto fue En el centro cultural Luis Vuitton Eso De haber sido Algo así Como el 2009 Las fotografías Son del 2009 Pero la exposición Yo creo Que fue Por ahí Por el 2011 O 2010 Claro Yo había comenzado A hacer Que es algo Que todavía Existe En mi manera De ver Y que pienso Que va a seguir Existiendo Que es la idea De tener El horizonte Frente a uno Y la espalda El hecho De no mirar Los rostros De dejarlo Más bien Al imaginario Y porque también La espalda A mí siempre Me ha parecido Que es como Un acto De Cuando tú Le das la espalda A alguien No necesariamente Le das la espalda Porque no lo quieres ver Sino que también Es un acto De confianza Al otro Y eso era algo Que me interesaba Mucho En esas fotografías Porque Fueron fotografías Que yo hice En diferentes lugares Pero en general Eran todos lugares Que eran Un límite A ¿Cómo decirlo? Lo que se ve Al fondo Por ejemplo En esta fotografía Donde vemos Al hombre Con El gorro Lo que vemos Al otro lado Es Argentina Es Ushuaia Entonces Todas las fotografías De alguna forma O otra Tenían esa idea De estar en un lugar Pero mirar a otro Que es algo Que Digamos Se repite Se repite En mi trabajo Sí Y sobre todo Que se ve más presente Y que vamos a tener La oportunidad De ver En tus trabajos Más de films Donde Me encantaba Lo que hablas En relación Quizás también Tu recurso Porque es que ocupas El cine Que es que te permite Estar en mucho Tiempo O espacios A la vez O no En muchas dimensiones De este acto Sí Y eso es lo que me Me gusta En el cine Y eso es lo que También me Me enseñó Mucho Mi época Como Montajista De documentales El tema De cómo De la narración De trabajar Los tiempos Estás en este lugar Pero también El cine Te permite Estar aquí Pero también Estar en otro lugar Al mismo tiempo Como muchas veces Nos pasa a nosotros Que Estamos caminando Pero estamos pensando En otras cosas Absolutamente Lo destacable También de tu trabajo Y yo creo que también Por eso tu cortada Te has dado a conocer Tanto Y si han podido Ver los socios Antenas Que al mismo tiempo Que hay mucha presencia De films Hay todo un trabajo Instalativo Tuyo Que es Tremendamente importante Diría que es el otro 50% Y siempre ha existido Esta conversación Entre galerías O ferias de arte Como decir Siempre lleva Video art Todo es lo más fácil Porque es llevar Un pendrive Y montarlo Cuando Yo creo que es Todo lo contrario Hacer un trabajo Literalmente De audio De instalación Y que uno Se pueda Literalmente Sumergir En esto Tiene un trabajo Enorme Entonces Quiero llevarte A eso Porque tus trabajos Tienen también Hay todo un trabajo Instalativo Súper Súper potente Y bueno Es un poco Lo que yo te decía Lo que yo decía Antes Que hay un tema Súper importante Para mí Por lo menos Que es la relación Que tiene la obra Con el espectador Y uno Digamos La obra Necesita condiciones Específicas Para ser mostrada Pero también Esa obra Necesita darle Las condiciones Al espectador Para que la pueda ver En buenas condiciones Y ese Ese juego Es súper importante Para mí Porque De alguna forma Uno no puede Como Esperar Que Como decirlo Pedirle al otro Que Que haga Uno le puede pedir Esfuerzos Pero no le puede Dar Pero por lo menos Le puedes entregar Las mejores condiciones Posibles Para mostrar Una obra Y lo otro Que me interesa A mí Del tema Como del montaje Es también Que yo Que es mi deformación Realmente Como de montajista Que las obras Yo las imagino Como un film Independiente Que sean film O no sean film Cada objeto Cada objeto Cada escultura Cada fotografía Cada Imagen Está puesta En un lugar Como Intentando Hacer una construcción De algo Solo Digamos De un solo Como si fuera un film Pero Digamos Repartido En muchos pedazos En muchas escenas Por decirlo así Entonces Entonces la idea De los montajes También tiene La idea De caminar Que también es algo Que se ve mucho En mi trabajo Que se repite Háblanos de ese caminar Ahora que Y aprovecho De salir De esta presentación Y ahora Entrar más En tus videos Que hemos hecho Una selección Bien interesante Y que vamos a poder ver Bastantes trabajos Estudios De distintas épocas Pero Me encanta Que saques El tema Del caminar Porque el caminar Tiene por un lado Todo un tema Tanto como De inspiración Y obviamente Que está profundo Tu trabajo Tanto poético Filosófico Pero también Es un recurso Artístico A la hora De ocuparlo Y eso me Me encantó Que lo habláramos El otro día Partiendo Con eso Que me hables De eso Voy a decirle A los socios Que vamos a entrar A su primer Video Que queremos mostrar Que bueno A su primer trabajo Que es Mira Sí Claro Mira es Bueno Mira la gente No camina Pero se lanza Que es parecido Mira es Uno de mis Primeros Videos Que es bastante Poco conocido Pero Que para mí Es súper importante Porque Fue El primer video Que hice Que me permitió Salir de Chile Que me permitió Viajar Por primera vez Que me permitió Ir a mostrar Mi trabajo A otro lugar Que en este caso Me acuerdo Perfectamente Fue Video Brasil Que fue Video Brasil Que luego se transformó Digamos Para muchos artistas Es una gran referencia Video Brasil Y este video Yo lo filmé En Bariloche Algo así Casi como Para jugar Divertivo Para comunicarse Con algunos amigos Entonces yo me acuerdo Que en ese momento Yo me comuniqué Con una amiga mía Y le preguntaba Porque Ella había visto La misma imagen Que yo grabé Entonces le preguntaba Como por el acto De mirar Era una conversación En torno al acto De mirar Que es lo que ves En esas imágenes Que aún no se ven Pero digamos Durante el video Van pasando De a poco Y es una imagen Extraña Porque es una imagen Que tiene una cierta Violencia Pero que de a poco Se va transformando También En una imagen Que es Que es como Un juego Pero lo que Lo que me gustaba Lo que me interesaba Del video Era justamente La idea De que Tú no sabes Dónde van esas personas Tú no sabes Dónde caen Tú no sabes Y que De alguna forma Nuevamente digo Se repite Quizás de otra forma Pero se repite En mi trabajo Que es también Como la idea Del viaje La idea De caminar Sin saber Dónde vamos Como el error De errar Simplemente Lo importante Es la caminata Y no realmente Dónde tenemos Que llegar Y el tema De la caminata Se ha transformado Automáticamente En una parte De mi trabajo Porque a mí Me gustan mucho Las caminatas Es como también También es algo Súper simple Que es algo Para mí Muy cinematográfico A mí Yo adoro Los cineastas Que caminan Cineastas Tú decías Algo muy bonito Que el caminar Aparte De poder Estirar Que graban Sus voces Genos Caminando Exacto Es un acto Muy importante Es un rito Pero al mismo tiempo Es un recurso Y ahí tú Obviamente Desde el mundo Del cine Nos permite Ir al mismo Tú que nos lleves A ese ritmo A ese tiempo ¿No? Sí Es un rito Es un recurso Y es también La idea De De vivir El mismo tiempo Que vive el personaje Como espectadores También es algo Que para mí Es importante En general Yo cuando Hago Caminatas En general Son muy largas Y intento Cortar lo menos posible O sea Casi 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 No hay montaje ¿Por qué? Porque a mí Me interesa mucho Que el tiempo narrativo Sea al mismo tiempo Que el espectador Digamos Está frente A la pantalla Digamos A la proyección Eso se puede sentir Por ejemplo Súper bien En brisas Que después Lo vamos a ver Sí Te voy a proponer Que entráramos A ver brisas O sea No Nuestro orden Es Sí Es Nuestro orden Listo Si no me equivoco Sí Sí Vamos a ir a Después Yo lo puse en el chat Les recomiendo a todos Entrar a La preciosa página Que tiene Enrique Que es muy completa Con todos sus trabajos Que están Pero increíbles Hay ahora ¿Por qué no cuentan? La busca Brisa Acá está Está más arriba Ahí está Voy a dejarle A las personas Que están conectadas Y está con nosotros También Volvirte Que es el De Ramírez En Chile Aquí hay un Este es un trailer Solamente De Brisa Pero más o menos Sirve para darse una idea Quizás lo podemos Yo Yo con este trabajo Te conocí La verdad Y yo creo que muchos Te conocieron Con este trabajo Sí Claro Claro Con este Brisa Ha viajado Bueno Viajó mucho Sigue siendo súper mostrado En fin Que yo le tengo mucho cariño Y que fue muy difícil De hacer Porque bueno Es un fin Que para los que no lo conocen El fin Es un plano secuencia Que cruza la moneda Digamos Entonces bueno Conseguir La autorización Y todo eso costó Un año De negociaciones Con el palacio De gobierno Eso fue en la época De De Michelle Bachelet Si no me equivoco Tu trabajo Eso es bueno Que toques ese tema Porque hay algo Que también Es bien impresionante De tu trabajo Es que Junto con ser precioso Obviamente estéticamente Hay toda una producción Atrás En cada uno De estos proyectos Que de verdad Son Verdaderas Empresas Filnicas Que uno después También Conoce más profundidad Y ahí es más impactante Porque tú trabajas Con una economía De recursos Bastante Admirable También O sea Uno cree que Estos proyectos También No sé Estamos hablando No sé Como megaproducciones De Jorge De las logras Desarrollar De un trabajo Y una poesía Maravillosa Sí Básicamente La economía De recursos Pasa Porque yo Filmo muy poco Entonces Por ejemplo Brisa Fue simplemente Una mañana De filmación Fueron Dos Digamos Dos planos Que hicimos Y entonces La economía De recursos Pasa por eso O sea Podemos ser Entre comillas Un equipo Relativamente Grande Entre comillas Pero claro Yo no lo podría hacer Por una semana O por dos semanas Pero si lo podría Hacer Por un día Entonces Pasa Pasa también Por ahí Esa economía De recursos Es que yo Filmo Súper Súper poco Yo creo Que hay tu expertise Que viene del mundo Del montaje Y lo que dice Ahí hay Toda una experiencia Que de todas maneras Es un tremendo aporte Tu trabajo También lo destacable Que está También siempre Tu trabajo Y aquí también aparece Es el tema De esta voz en off Y el otro día Tú me comentabas Y bueno Ya lo repetí El tema De que muchos De estos trabajos Nacen más bien tuyos Más que diseñar Toda esta estructura Aparten desde un poema O de escritura ¿Este fue también así? Sí Brisa nació Nació en la escritura Digamos Pero también nació De un De un ¿Cómo decirlo? De un De una experiencia Que yo comencé A hacer en Santiago Que era intentar Cruzar la moneda Al revés Digamos Porque uno la puede cruzar Desde la plaza De la constitución Desde la plaza De la constitución A la plaza De la ciudadanía Pero no lo podía Hacer al revés Y yo comencé A hacer un ejercicio Digamos Sin realmente Saber Que es lo que yo quería Que era Cruzarla al revés Desde la plaza De la ciudadanía A la plaza De la constitución Y nunca lo logré Digamos O sea Fue imposible Entonces El film Se transformó Como en una En una excusa Para eso Porque para mí Me parecía Que era Importante De alguna forma Dar vuelta El tema histórico También ¿Por qué no podemos Entrar desde la plaza De la ciudadanía A la constitución? ¿Por qué tiene que ser Siempre desde la constitución A la ciudadanía? Y cuando llegábamos A la plaza De la ciudadanía Que sigue siendo así Digamos Llegamos Y quedamos Encerrados Nuevamente En la plaza De la ciudadanía Porque estaba llena De rejas Entonces Como el hecho De haber abierto Digamos La moneda Finalmente Era como Un acto También político O simbólico También podría ser ¿No? Sí Pero también Errado Desde el punto De vista Digamos De la historia Chilena Porque si Finalmente La plaza De la ciudadanía Estaba llena De rejas Igual En tus trabajos Siempre hay También presente El tema La memoria Pero aquí Quiero llevarte A otro Proyecto Que es bien interesante Que se llama Horizon Este más bien Habla sobre Sobre los Inmigrantes Sí Cuéntanos De qué se trata Este proyecto Que estamos viendo Sí Horizon Yo lo hice Justamente Después de Brisas Un año más tarde Horizon Yo lo hice En un lugar Que se llama Calais Que es del norte De Francia En donde En ese lugar Había un lugar Que se llamaba Sandgate Que en la época De Sarkozy El gobierno De Sarkozy Sarkozy Mandó A destruir Ese lugar Que era un lugar Donde llegaban Muchos inmigrantes Para intentar cruzar Desde Digamos Europa Intentaban cruzar El canal de la mancha Para llegar A Inglaterra Esa era la idea Y ahí había Una concentración De migrantes Muy muy grande Entonces Cuando se destruyó Sandgate Fue como Pegarle un palo A un panal De abejas Digamos O sea Todo el mundo Salió Para todos lados Entonces Calé Se transformó Un poco Como en una especie De pequeña jungla Había un lugar Que hasta el día de hoy Se llama la jungla Un pequeño bosque Donde viven Los inmigrantes Y hay una población De inmigrantes En esa época Había una población De inmigrantes Flotantes Digamos Que existía Todo el tiempo Alrededor de Dos mil Dos mil quinientos Inmigrantes Entonces Yo comencé a ir Y comencé a ir Un poco Para entender Cómo yo podría ayudar O qué es lo que yo Podría hacer Y finalmente Me di cuenta Que yo era incapaz De hacer algo realmente Por ello Entonces Me dediqué A vivir un tiempo Con gente Allí en Calé Y iba muy seguido Me quedaba mucho tiempo Y empezamos a escribir Con inmigrantes Una especie De historia De amor Porque finalmente Toda la gente Que iba ahí Todos estos inmigrantes Son gente Que finalmente Eran como Nosotros Que vienen de países Que están en guerra O sea Lo perdieron todo Y entonces Está siempre El tema como De la familia Y de haber dejado Su lugar Para ir a encontrar Otro Entonces Lo que yo hice Fue una instalación Que eran Yo no trabajé Con inmigrantes En el film Porque yo no Yo no No Para mí Es importante No mostrar Inmigrantes Entonces Básicamente Les pedí ayuda En temas Como de Ayudarme A escribir Los textos Etcétera Pero Ellos no Están filmados Y la historia Básicamente Es una historia De amor Que pasa Por una casa Que flota Que es una casa Que lanzamos Al canal de la mancha Y que la dejamos Y que la dejamos ir Y que bueno Después la tuvimos Que recuperar Porque es muy peligroso Es muy peligroso También como inmigrante Estando afuera El tema como Dejar tu hogar Para ir a buscar Otra casa También Sí También Algo simbólico Pero que también En Calais Hay algo Que no se ve Mucho en el film Pero que también Además de ser simbólica La casa En Calais Hay una playa Que está llena De pequeñas casas De playas Que son muy parecidas A las que aparece En el film Y que son Digamos Como un poquito Como la casa Del pequeño burguer Para ir a Y que es Una época Que fueron muy utilizadas Justamente Por inmigrantes Que iban a dormir En las noches Entonces también Era un poco La idea De sacar esta casa Y de tirarla A algún lugar Y ver a dónde llega A dónde llegamos Así como nuevamente Se repite la idea Del caminar Un poco de rápido Y justo Me encanta que hables De nuevo de eso Porque quiero llevarte Yo creo que a un trabajo Que me imagino Le es de tener mucho cariño Y que también te ha dado Mucha circulación Y reconocimiento Y también fue muy importante Para la decena De las artes visuales chilenas Tú en el 2017 Fuiste invitado Por la curadora La directora artística De la Bienal de Venecia En ese tiempo Cristian Marcel Que era la directora Del Pondidum No sé si se dice Por la directora actual Y fuiste invitado Con este proyecto Los Caminantes Que es un presión Y yo quiero solamente decir Algo que tú dices Que este proyecto Está dedicado A todos aquellos Que caminan Que caminan Con la imaginación Que viajan Sin moverse Aquellos que sueñan Y mueven sus ojos A través de cada imagen Aquellos que están Entre nosotros Muchas veces invisibles Caminando a nuestro lado Sí Un hombre que camina Sí Le tengo mucho cariño Bueno A todos los proyectos En general Le tengo cariño Pero Claro ¿Cuánto no contiene El poste proyecto? Este proyecto Este proyecto Fue divertido Porque nació Por una residencia Que yo hice justamente En La Blavane Que es un lugar En el norte de Francia Que es un pequeño pueblo Minero Donde había mucho carbón Y en ese lugar Hay una cofradía Que es hasta el día de hoy En teoría La cofradía más antigua Del mundo Aún en funcionamiento O sea Nunca se ha detenido Tiene Ahora debe tener 830 35 años De funcionamiento Sin parar Y esa cofradía Yo me acuerdo Una vez que estaba Sentado En este pueblo Que es un pequeño pueblo Muy chiquitito Y Enfrente a mí Pasaron Alrededor de 11 personas Vestidas todas de negro Por la calle Transportando un ataúd Y me impresionó Mucho la imagen Porque al principio Yo pensé Que era como Una fiesta O algo Disfrase No sé Y después Bueno Preguntándome Averigüé Y supe Que esta es una Cofradía Que se llaman Los charritables Que viven Que son una tradición Ahí Que nacieron por las pestes Y luego Perduró Digamos Por la primera guerra mundial Segunda guerra mundial Y hoy en día En todo el mundo Que muere en ese lugar Es enterrado Por los charritables O sea Hace Digamos Los charritables Lo que hacen No son religiosos Sino que Acompañan El último viaje De un cuerpo En la tierra Lo que hacen Es que van a buscar Este cuerpo A la casa O al hospital O donde sea Y lo llevan A donde haya que enterrarlo Y eso lo hacen Caminando Llueva O truene O lo que sea Es una tradición Y a mí me parece Una tradición Muy bonita Porque bueno Nuevamente está Como el acto De caminar Y yo De alguna forma Quería buscar algo Que tuviera una relación Justamente Con ese acto De lo que existe Entre la vida Y la muerte Entonces ahí aparece Ahí aparece Uyuni Un poco como Esta idea De gran espejo Inmenso En donde el cielo Y la tierra Pasan a ser lo mismo Y todo se confunde Digamos Que es como Este imaginario Digamos De un pasaje De la vida A la muerte O de la muerte A la vida Y luego Buscando Me encontré Con Francisco Cruzchoque Que es el personaje Que aparece En el film Francisco Cruzchoque Él vivía Muy cerca De Uyuni Yo lo fui a conocer Nos encontramos Y toda la vestimenta Que lo ocupa Es de él Yo no inventé nada Digamos Yo solamente Encontré A la persona Que yo quería Que tuviera una relación Un poco mística Con el acto De caminar Me encanta Porque ayer También lo hablábamos Hay mucho En tus películas Que quizás Uno como Cualquier otra película Que están como Están marcadas Escena 1, 2, 3 Y todo Siento que en tus films También hay Esta cosa Como este Esta cosa Del azar También Estas cosas Como que van saliendo Naturalmente Y las va incorporando Lo vamos a ver Mucho más En un proyecto Con el que vamos A finalizar Después Pero Tiene eso Y me encanta Sí O sea Si yo te contara Cómo firmamos Este proyecto Es casi como Un libro Escribir Pero Hay mucho El tema No sé si es el azar En cierta forma Sí Hay el azar Pero también Es como una metodología Que yo aprendí En mi época De trabajar en documentales Que es un trabajo Que viene como Un trabajo De investigación Anterior Y luego Vamos a firmar Incluso si yo Filmo ficción Hay un tema Como que es Muy azaroso Y que también Tiene que ver Si volvemos atrás Con el tema Del mar Porque el mar También tiene Eso Que es muy azaroso Que es inestable Y esa cierta Inestabilidad Yo creo que Finalmente Se traduce De una forma O otra En el resultado De la obra Quiero agregar A lo que dicen Una frase muy bonita Que te hacen En una entrevista En Artichok Sobre eso Y dice En relación A lo que siempre Aparece en tus trabajos Que es la liria El horizonte Y el mar El navegar Y dice Me interesa el mar Porque el mar Es siempre diferente Y siempre igual No deja huella Es impredecible Y yo necesito de eso No quiero hacer obras Que no produzcan riesgo En mí Que sean predecibles Porque pierden Todo sentido Más que una estrategia visual Para mí es una estrategia De vida Y esa estrategia De vida Inevitablemente Es mi estrategia De trabajo Y mi estrategia visual No quiero pasar Por mi vida Imaginando Qué hacer frente A un computador Ese no es mi trabajo Bueno Sigo pensando Lo mismo Hoy Quiero llevarte Este proyecto Que también Ha tenido mucho Reconocimiento Que se llama Los Durmientes Con este proyecto Tú ganaste El premio De los amigos Del Palais de Tokio Y ganaste Entiendo el premio Como artista Revelación ¿O no? Claro Gané El premio De los amigos Del Palais de Tokio O sea Digamos Gané Y gracias Y gracias a eso Pude hacer este proyecto Exacto Que tú Estuviste una exposición Individual En ese museo Con este video Exactamente Cuéntanos De qué se trata Este film Bueno Los Durmientes Es como Una segunda Una segunda parte Digamos De brisas Por decirlo así Es como para mí Parte de una continuación Que tiene que ver Con la operación Condor Los lanzados al mar En época De dictadura chilena Y en este caso Yo hice este proyecto Se llama Los Durmientes Por varias razones Se llaman Los Durmientes Porque Pienso De alguna forma En La gente Que desapareció Bajo Bajo el agua Y que quedaron ahí Pero también Se llama Los Durmientes Porque Muchos Muchos de las personas Que fueron lanzadas Digamos Al mar Fueron amarrados A rieles de trenes Lo que quedó De esos rieles de trenes Son los Durmientes Digamos Lo que Digamos Los palos de madera Se llaman Los Durmientes Que son como Las huellas que quedan Y este proyecto Está filmado En tres lugares En este lugar Es la playa de Quintero Que es donde Se encontraron Los primeros Los primeros restos De cuerpos Lanzados al mar O sea Era una playa Muy importante Hacerlo ahí Y bueno El gran Alejandro Sive Aceptó Digamos Hacer esta caminata Por esta playa Y encontrarse con su personaje Que es un personaje Que podría ser el mismo Pero que podría también Ser su hijo Que no es nunca claro Que es el mismo personaje Que vemos en brisas Que yo decidí hacer el mismo El mismo Trabajar con la misma persona Claro Claro Ahí ya ¿Cuánto tiempo Que toman proyectos Como este? ¿Cuánto tiempo Que tomó Hacer esto? Este proyecto Tomó Fue largo Porque tenía Harta producción Nos demoramos Más o menos Desde que partimos Digamos Unos seis meses En montarlo Pero la filmación Como yo te decía Bueno Fueron tres lugares Diferentes Fuimos una parte En el norte de Chile Una parte en Quintero Y otra parte En San Antonio Fueron tres días De grabación Básicamente O sea Es un proyecto Muy 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 corto En términos de filmación Como mucha preparación Antes Pero la filmación Es muy corta Y es muy intensa Y hasta que sea Muy agotadora Para este equipo Y también Me encanta Alfa Hay una pregunta No sé si quieres Claro Dale Fuerza Hay algunos comentarios Y preguntas Aquí San Gelini Enrique Dice Bueno Felicitaciones Que es una gran admiradora De tu trabajo Profundo y potente Y que te intriga Eso que dijiste Al principio Sobre dar la espalda Que difícil Para ti Un acto de confianza Si podrías Por favor Comentarnos sobre eso Sí Para mí El tema Bueno Mira Aquí justo Estamos viendo Como nuevamente Una espalda Hay un tema Con el hecho De mirar Lo que ve El otro Esto es como Lo primero Luego Está como El acto De confianza De darle La espalda Al otro De entregarle Un poco De Podría robar Una imagen Una frase De Juan Castillo Que es De devolverte Tu imagen Como Porque no siempre Dar la espalda Es un acto De reproche Sino que En este caso Por ejemplo Cuando yo le pedía A la gente A gente que yo no conocía Que encontraba Digamos Caminando Etcétera Le pedía Es que yo le puedo Hacer una foto Y esa persona Y esa persona Dice Sí Y cuando tú Le dices Bueno pero es que La verdad es que Le quiero fotografiar Su espalda No me interesa Su rostro Ahí Esa fotografía Pasa a ser otra cosa Que también es un pequeño Acto de confianza De darle la espalda A alguien que no conoce Para que te fotografíe Y por eso Hablaba yo Como de un acto De confianza Pero también Es esta idea Como De mirar Lo que el otro mira Y de quizás De mirar juntos También También es algo Que a mí Me interesa mucho Qué lindo es ¿Cota hay más preguntas? Hay más comentarios Alejandro Duzman Que dice que Bueno Gran artista Enrique Me fascina esa obra Sobre la Patricia Angelini Vuelvo a decir Que el cielo y la tierra juntos Es lo que sentí también Cuando estuve en Uyuni Es impresionante Maravilloso Es amarillo de la camisa Del pelotaje Preciosa esta obra Bravo, bravo Y al principio Isabel Franco Dice Me encantó Muchas gracias Gracias a ti Que es muy emocionante Pero creo que no hay preguntas Son comentarios Acá hay una pregunta Enrique En tu transitar en este mundo Pregunta María Angelica Echeverry ¿Tiene sentido para ti La vida después de una vida? La verdad es que no lo sé Pero yo creo que sí Yo creo que sí O sea Como son Bueno Son esas grandes preguntas Que parecen tan simples Y que son tan difíciles De responder Yo creo que mi trabajo Siempre está un poco ligado A esas cuestiones Cuestiones de que Entre la vida Y la muerte Y yo creo que sí Tiene sentido O sea Como ahora De qué forma No tengo idea Si pudiéramos saberlo Sería genial O quizás sería Bastante aburrido también Saberlo Pero sí O sea Para mí De hecho ya la vida En esta vida Tiene sentido Y tenemos mucha suerte De poder De poder estar aquí De poder De poder mirar De poder ver imágenes De poder escuchar Sentir Es como Es súper bonito Y yo Yo creo Va mucho en eso O sea Como En esa En la suerte Que tenemos Independiente De que a veces Y muchas veces Las imágenes Que vemos Y que recibimos Son Son terribles Pero bueno Creo que tenemos Suerte de estar acá En esta línea Un poco también Y también Por un concepto Que leíos Sobre tu trabajo Que es lo de Lo geopoético Me parece muy interesante Ese cruce Conceptual Que es como Desde algo muy concreto Como es lo geográfico Las locaciones Y los lugares Y lo poético Que obviamente Es ya Lo subjetivo Y ese lugar Y ese lugar De la aplicación Al que uno Se puede ir Como ser Sensible Y ese cruce Que tú haces Y eso me hace pensar Y preguntarte Si es que Tienes o has tenido Algún vínculo O interés particular En el surrealismo O en lo surreal Porque hay algo Que tiene mucho De eso Como de Hay un momento En el trabajo Que de lo concreto Nos pasamos Un lugar Que ya te dejan En algo como Un realismo mágico También Algo así Sí Bueno Yo podría decir Que No sé si Soy Tan cercano Al surrealismo Porque mi obra Digamos Cuando uno la ve No piensa Automáticamente En eso Pero tiene razón Por ejemplo Yo siempre me interesó Mucho el trabajo De Raúl Ruiz Y para mí Raúl Ruiz Tiene una gran Una gran parte De surrealistas Sobre todo Por sus textos Por su manera De filmar Por la manera En que descontextualiza El tiempo narrativo Con el tiempo Que estamos mirando Digamos En la imagen El montaje El movimiento De la cámara Con los personajes Hay Ejemplos Maravillosos Como No sé En la película Que hizo En búsqueda En búsqueda Del tiempo Recobrado Hay ejemplos Súper bonito Que se pueden ver En los sueños En tu Sí De alguna manera A mí me interesa Mucho Por ejemplo El tema De la trastienda Que es algo Que también En mi trabajo Se ve Bastante Y ¿Qué quiero decir Con trastienda? Es como No tapar Digamos Ocupar La escenografía Como él Como es Podría ser En cruzar un muro Que es un film En donde vemos Una sala de espera Que flota en el agua Y que luego Nos damos cuenta Que en realidad Es una balsa También Por ejemplo En brisas En donde No la vimos completa Pero cuando la cámara termina Vemos que este hombre Está mojado Y entendemos Por qué está mojado Y entendemos Que en realidad Está mojado Por unos camiones cisternas Que dan agua Hay muchos Muchos pequeños guiños En mi trabajo Que están un poco De alguna forma Ligados Al surrealismo El tema Como del plano secuencia O de cambiar La temporalidad En 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 los durmientes Que Vemos a Alejandro Sivikin Y luego Después Más tarde Un cerrar de ojos Sin que la cámara cortara Vemos a A A Jorge Becker Que es el otro actor Digamos Que es el mismo Perlebrisa Entonces Cuando ya No hacemos El otro Proyecto Decimos Ah bueno Pero ¿Quién lo que hace Este tipo aquí? Hay varios guinos así Mira Oye Enrique Por tiempo Quiero Entrar a este video Y antes decir Solamente una frase Muy bonita Que haces En una entrevista En la tercera Sobre Tu definición Como O sea Más vez Como la definición De poemas Físmicos Te hacen esa pregunta ¿Estás de acuerdo Con la definición De poemas Físmicos? Y tú dices Me interesa mucho La poesía Y como esta Se conecta Con nuestro imaginario Esa relación Imagen Texto Y espectador Es lo que crea El ambiente De mis obras La poesía Es algo que está Implícito Algunas veces Y otras Explícito Muy bonito Sí Sí porque bueno La poesía Es algo que Necesita estar Mezclada Con información Digamos No puede ser Poesía Por ser poesía Sola Entonces Cuéntanos Cuéntanos Sobre Este film Que vamos A ver Sí Lo que vemos Ahí Es uno De mis Últimos Fims Que aún no ha sido Que está recién Terminado Digamos Que es un proyecto Que hice En el sur De Francia En un lugar Que se llama Narbonne Que tiene Un parque Natural Que está mezclado Que digamos Son como Salares Que está mezclado Entre agua dulce Y agua salada Y podría ser Uno de los primeros Lugares Que desaparezca Con el cambio Climático Y con el Cambio del nivel Del mar Digamos Sí El cambio Del nivel Del mar Y un parque Natural Me invitó A pensar un film Entonces Yo hice Este Bueno Esto es un trailer Básicamente En donde Vemos A dos personajes Nuevamente Que miran El horizonte Pero Lo interesante De estos personajes Y de este film Es que comienza Como un documental El personaje Hombre No es un actor Es un artista Amigo mío Que es él Que vemos ahí Que se dedica A hacer conferencias En torno al cambio climático Entonces Finalmente Yo le pido Que haga El rol De él mismo Pero luego Este personaje Lo empezamos A transformar De a poco Con el tiempo Él mismo Se empieza A transformar En un personaje Mucho más oscuro Y Y por otro lado Está Miriam Majar Que es una Gran actriz Francesa Que hace Como un poco La suerte De un personaje Un poco fantasma Digamos Que mira El Mediterráneo Y que piensa En el Mediterráneo No solamente En términos Ecológicos Sino que lo piensa También en términos Míticos Y sobre todo Ligado al tema Como del De la inmigración Entonces El film De alguna forma Hace como Un mezcla Ocupa El tema Ecológico Finalmente Para hablar De temas políticos Enrique ¿Cuánto? Porque hasta ahora Hemos tenido la posibilidad Obviamente Por temas de tiempo Y formato Posible ver En lo largo En general Los films Hemos visto trailers Pero ¿Cuánto dura En el promedio De tiempo Tus trabajos? Depende Bueno El último que vimos Que se llama Lauso, la madre Detento, enterro Ese dura 25 minutos La próxima Es un film Que necesita Un espacio Para sentarse Un poco Hablando Digamos De cómo Va montado Es un film Que no puede ser Mostrado en una pantalla Digamos Que tiene que tener Una proyección Un espacio Digamos Cómodo Para poder Para poder verlo Pero depende Oye Quiero Por tiempo Y como ahora Para ir finalizando Y aquí les vamos A mostrar También un trailer Pero un trabajo Tuyo también Bien destacable Y es lo que hablábamos Antes También Esta cosa De la economía De recursos En cómo tú logras Producir estos films Que desde el otro lado Obviamente Se ve que tienen Mucho tiempo Pero muchas veces Los logras desarrollar En tiempos Súper cortos Como en este Que lo pudiste desarrollar En una semana Y quiero que hablemos Sobre este La historia sin destino La historia sin destino Este es un film Este es el más surrealista De todos Si yo se pongo a hablar De surrealismo Es un film Que fue presentado El año pasado En el festival de Rotterdam Fue su estreno En un film De un fin de aproximadamente una hora Que fue firmado Durante la conmemoración De los 70 años Del desembarco En Normandía Entonces fuimos Con un equipo Muy pequeñito De gente Como un equipo Como si fuera Documental Y todos los personajes Que se ven En este film Son personajes Que de alguna forma Yo encontré En esta playa Que es una playa Que hubo una semana entera En donde se juntaron Todos los coleccionistas De autos De la Segunda Guerra Mundial Todos los coleccionistas De botes De la Segunda Guerra Mundial Todos los coleccionistas De vestimentas De la Segunda Guerra Mundial Estaba lleno de soldados Entonces todo lo que vemos En este film Es como si fuera Una superproducción Pero en realidad Eran elementos Que estaban ahí Y que había que aprovecharlos En ese momento Entonces filmamos mucho Filmamos mucho Sin realmente saber Sin tener una idea Muy muy clara De lo que queríamos hacer Y poco a poco Digamos el montaje Duró bastante tiempo Para ser sincero Me demoré como dos años En hacerlo Poco a poco Encontramos un poco Yo encontré Digamos La historia Que me parecía Que funcionaba bien Y finalmente En realidad Lo que yo quería Que era lo que yo buscaba Era hablar de cómo Las conquistas Son finalmente Las mismas En todos lados Y de alguna forma Ridiculizar Esa idea de conquista De alguna forma Porque ahí Vemos a estos personajes Que son todos Como soldados Pero que bueno Toman cerveza Y que están como Festejando Al mismo tiempo Uno piensa Que es una superproducción Pero no lo es El soldado Que es el personaje Principal Es un soldado Que no puede ser soldado Que está vestido De norteamericano Pero que tiene Un acento del norte De Francia Increíble Entonces ya es Súper extraño Es muy pequeño Entonces no puede ser soldado Está también un personaje Que podría ser Un explorador O un descubridor Que es el personaje Que vemos a la izquierda Entonces básicamente Nuevamente Está como la idea De errar ¿A dónde vamos En la historia? Y cómo hemos repetido Los mismos errores O las mismas formas De construir historia En diferentes momentos Y esa es un poco La idea de ese fin Que es una historia Sin destino Y hay que decir Que la voz en off De ese fin Es de Ignacio Agüero No la escuchamos En el trailer Pero Ignacio Agüero Fue quien hizo La voz en off Entonces es un film Completamente surrealista Y darte las gracias A ti Por este precioso viaje Que nos ha hecho Gracias a tu trabajo Pudimos caminar juntos Y ver tu visión Por favor Gracias a ustedes Y gracias a todo El público Que entró a esta obra Gracias a todos Hace Los Los Gracias.